La decisión que tiene en las manos la Corte Suprema de Justicia y que podría cambiar la definición del matrimonio como eje social preocupa a la Alianza Panameña por la Vida y la Familia. Aseguran que el matrimonio igualitario podría ser una amenaza a la familia natural. Entonces, pase lo que pase, nosotros vamos a tener que llegar a ese momento de donde va a haber que discutir dentro de la Asamblea ese tema de las uniones civiles. Entonces, yo creo que el mensaje a los magistrados de la Corte es claro, como lo ha dicho el doctor de la Guardia. Aquí hay un mensaje de la familia panameña que en todos los sondeos y en todas las encuestas que se hacen, más del 75% del pueblo panameño está en favor de mantener las leyes como las tenemos hoy, la Constitución como las tenemos hoy. La agrupación también señaló que están en contra de los textos escolares con ideologías de género y que tomarán las medidas necesarias para evitar que estos ingresen a los centros educativos. Le han pasado la bola a las editoriales, las editoriales a ellos, después una persona que está encargada de revisar, está de vacaciones, no sabemos qué está pasando. Esto es rarísimo, esto es rarísimo. Estuvimos peleando por las guías que eran absolutamente importadas por la PNUD, por USPA, perdón, por USPA, que eran absolutamente inaceptables y de repente nos meten, nos damos cuenta que en los libros también están metiendo esta ideología que no es del gusto de los panameños, una ideología completamente extraña a nuestras costumbres. La Comisión de Derechos Humanos del Colegio Nacional de Abogados también se manifestó y señaló que seguirán vigilantes del compromiso con el desarrollo y fortalecimiento de los derechos humanos en el país. Y estos derechos que se van descubriendo producto de la dinámica humana, lo que pretenden realmente en el fondo es hacernos una mejor sociedad, más justa, más equitativa, en donde las personas puedan vivir con dignidad y nadie se sienta rechazado por su condición. La Convención Americana de Derechos Humanos específicamente habla de condiciones especiales, que no te discriminen por condiciones especiales. Y ese es el caso que estamos hablando ahora. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que entre las condiciones especiales que señala la Convención se encuentra la orientación sexual. Y si Panamá no cumple, pues lamentablemente se va a tener que ir a agotar la vía a nivel internacional lo que puede acarrear para Panamá acciones de sanción, inclusive sanciones pecunarias, por no cumplir con la efectividad y la garantía de esos derechos. El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Dionisio Rodríguez, aseguró que el gremio no ha definido una posición sobre el matrimonio igualitario y que los temas tratados en la Comisión de Derechos Humanos no son opiniones preliminares del colegio. Ahorita estamos en un debate, nosotros tenemos que escuchar a todas las partes, ¿verdad? Porque si no escuchamos a las partes, si no escuchamos a quienes están a favor, a quienes están en contra, aquí no podemos hacer calificativos tampoco ni de los que están a favor ni de los que están en contra, porque existen diferentes opiniones. Hay quienes están a favor y plantean elementos jurídicos, hay quienes están a favor y plantean elementos religiosos, hay quienes están en contra y plantean elementos religiosos y plantean elementos jurídicos. Para el 6 de marzo, la Alianza Panameña por la Vida y la Familia convocó una concentración denominada Gran Marcha en Defensa de la Familia. Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Nacional de Abogados llevará a cabo un conversatorio el 14 de marzo denominado Derechos Humanos y Justicia para debatir el polémico tema. Con cámara de Gerardo Golis, Yami Rivas, Next Noticias. ¡Gracias!